Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Demet Özdemir admitió que le tenía mucho miedo a Can Yaman. Está bien, pero ¿por qué? Una serie de acontecimientos que sacudieron a los medios turcos en los últimos días comenzaron con lo ocurrido entre los famosos actores Demet Özdemir y Can Yaman. Demet Özdemir admitió que inesperadamente le tenía miedo a Can Yaman, su pareja y amante en la serie Early Bird. Está bien, pero ¿por qué? La respuesta a esta pregunta está en el centro de los acontecimientos que sacudieron profundamente al mundo de las revistas. Llamada del guapo actor Can Yaman a su espareja y amante, deja de hacer esto. Estas palabras afectaron profundamente a Demet Özdemir. Sin embargo, tras esta llamada, Demet Özdemir no se quedó callado e hizo una declaración impactante. La referencia de Demet Özdemir a Can Yaman, cuyo rodaje comenzará este verano, no pasó desapercibida. Aquí está la declaración final. De Demet Özdemir y Can Yaman. Este verano nos enfrentamos a la cámara con la tercera temporada de la película Ask Tactics, protagonizada por Demet Özdemir y su cruceta YLDZ. Nos enteramos de que habrá escenas impactantes sobre su cruceta YLDZ y Demet Özdemir. El rodaje comenzará en julio. En estos episodios esta es la primera vez que veremos a Demet Özdemir tan valiente. El número de personas que quieren ver escenas tan cercanas de Demet Özdemir y su cruceta YLDZ ya es alta. Tras estas declaraciones, las reacciones de la esnovia de Demet Özdemir, Can Yaman y Engin Aklyurek se convirtieron en motivo de curiosidad. Sin embargo, algunos dijeron que era imposible que estas escenas sucedieran. Se transmitirá en el flujo de transmisión normal. Veamos cuánto revuelo causarán estas escenas. La llamada de Can Yaman a su espareja y las últimas noticias, el famoso actor Can Yaman ha recibido una atención generalizada recientemente. Su espareja fue buscada en los medios. ¿Pero qué pasó? Después de esta reunión, llamaron la atención los acontecimientos de última hora relacionados con Demet Özdemir. La llamada de Can Yaman a su espareja tuvo una gran repercusión pública. Sin embargo, las declaraciones y hechos posteriores llevan la situación a otra dimensión. Especialmente la respuesta de Demet Özdemir a esta llamada y la impactante declaración que hizo después atrajeron gran atención. Llamó la atención el anuncio de Demet Özdemir de que comenzarán a rodar la tercera temporada de la próxima temporada, la película Love Tactics. Se reveló que se trataba de Demet Özdemir. Su cruceta YLDZ y Demet participarán en escenas audaces en el rodaje que comenzará en julio. Se esperan con impaciencia los detalles de estas escenas y la actuación de Demet Özdemir en este papel. Sin embargo, después de estos hechos, las reacciones de la expareja de Demet Özdemir, Can Yaman y Engin Akyurek, se convirtieron en motivo de curiosidad. ¿Qué impacto tendría en el flujo de transmisión normal, especialmente si estas escenas se incluyeran o no? Crea curiosidad entre la audiencia. Conclusión y evaluación, todos estos eventos crearon un amplio ambiente de discusión. Los acontecimientos vividos por actores famosos y los proyectos que emprenderán, las valientes escenas de Demet Özdemir y su relación con Can Yaman atrajeron la atención de los medios y del público. Estamos esperando con curiosidad qué dirección tomará y nos preguntamos qué consecuencias tendrán estos acontecimientos en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós. Adiós. Adiós.